Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Panorama Social TV y a todos los dominicanos y dominicanas en todas las partes del mundo y aquellos de otra nacionalidad que también nos apoya y nos siguen. Estamos informándoles que a partir del próximo martes 10 de noviembre dará inicio nuestro matutino Matutino TV Tres Verdades con Genchi Suero, Tomás Castro Monego y quien les habla Santiago Cuesta Curi. No dejen de verlo a través del canal 43 de Megavision, además de nuestro canal Matutino TV por YouTube y por Facebook. Estaremos ahí todas las mayanas de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Compartan con nosotros, síganos, suscríbete ya en Matutino TV. Ahí estaremos con Dios mediante el próximo martes 10 de noviembre. Daremos inicio con la bendición de nuestro hermano mayor Jesucristo a este nuevo proyecto desde los estudios SSK Virtual para todos y todas. Buenos días.